¿Qué es la polémica por los Oscars? Continúa la polémica por los Oscars incluso después de su realización ayer en la noche. Después de las controversias que rodaron el evento antes, durante y después de su realización, las personas en redes sociales han dejado saber sus opiniones al respecto. Ahora que sabemos quiénes han sido los ganadores y quiénes han vuelto a casa con las manos vacías, es necesario discutir los eventos de la noche. Para esto, hemos invitado al aclamado crítico de cine Blaine Hudson a una videoconferencia. Hola Blaine, mucho gusto. ¿Qué tal? El placer es mío. Bueno, creo que para empezar deberíamos hablar de los premios más polémicos de la noche, siendo estos, obviamente, Mejor Director y Mejor Película. Muchos han reclamado de la película Darling We Carry On de la directora Marie Coppola debió estar nominada a esta categoría de Mejor Película y ella a Mejor Director. Han tildado la academia de sexista por la negligencia al talento femenino, especialmente hacia las directoras. Blaine, ¿qué piensas al respecto? Pues, con esto que voy a decir, no quiero que me considere una persona machista o algo así por el estilo, pero en mi opinión, ya que estamos hablando de Mary Coppola, me parece muy bien que la academia haya decidido no darle estas nominaciones a esta directora. Pues, daba que se le hubieran hecho o hubiera sido nada más con el propósito de censurar las críticas feministas que se estaban dando en este año. Es verdad que esta película transformó el cine, siendo la primera película de Coppola. Verdaderamente nos hace esperar mucho más de ella en futuros proyectos. Se debe decir también que las críticas hacia la academia no solo fueron acerca de lo buena que fue, pero del sexismo en Hollywood. Desde su inicio, se ha podido ver la supresión de la participación de mujeres en este arte y desanimándolas con el poco reconocimiento que les otorgan. Me parece un poco absurdo de que, por el hecho de haber sido una fan favorite, debió haber sido nominada o se pidió ser nominada. Y en sí es una película bastante entretenida, pero no tiene más que eso. Coppola decidió exponer todas sus emociones en ella, por lo cual lo vuelve una película superficial y una película extremadamente emocional. y básicamente esto es lo que pasa cuando una mujer toma el trabajo de los hombres. Realmente no podemos esperar que una amateur pueda hacer lo que muchos directores de grandioso calibre están. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 It's all you need to return to peace.